Número 5 La cafetera de embolo se puede utilizar como cafetera o tetera, y es la mejor manera de preparar café, té, helado, chocolate caliente, infusiones, leche, limonadas, doble pared, cafetera resistente al calor, mango anti quemaduras, ergonómico para un agarre firme y seguro. La cafetera es portátil y ergonómica para caber en una bolsa de viaje o mochila, lo que facilita los viajes de camping y otras actividades al aire libre. La cafetera está hecha de acero inoxidable de alta calidad con un vidrio de borosilicato resistente al calor. Fácil de limpiar. Apto para lavavajillas. Número 4 La compré dudando mucho, por algunas reseñas en relación a la calidad, pero estoy encantada. Compré la de 600 mililitros, de capacidad perfecta para dos cafés grandes. Mantiene el café caliente un buen rato. Es muy, muy robusta. El material es de calidad, no es ligera pero eso mismo le da la robustez. El asa soldado es súper práctico. Tuve una prensa francesa de cristal, y el asa se despegó al de un tiempo. La tapa encaja perfectamente y hace algo de resistencia al bajar la prensa, lo que me gusta bastante. Tiene una parte de la tapa biselada para servir el café, pero mientras está en reposo, antes de bajar la prensa puedes girarlo, y queda perfectamente cerrada para que no se vaya el aroma. El café sale con espumita. La cuestión es ir probando hasta dar con el que más te guste y controlar los tiempos de reposo. A más tiempo más amargor. Así ves. La compraría de nuevo porque merece totalmente la pena. Número 3 Es estupenda. Estamos encantados con ella. El cristal es grueso y tiene pinta de que aguantará tiempo. La cafetera anterior el cristal se acabó rajando. Se limpia fácil y filtra muy bien. Además viene con unos filtros de recambio. Totalmente recomendable. Número 2 Estoy muy contenta con esta cafetera. Llevo varios años deseando tener una cafetera French Press, tras tener unos problemas con otras cafeteras, las de toda la vida de goteo, etc. etc. No quería una cafetera de cápsulas por el gasto de plástico, y por fin hemos dado con un buen producto. Fácil de usar y la dosis de café es al gusto de cada uno. A mí me gusta el café fuertecita, pero para quien le gusta un café más flojito, también se puede conseguir con este aparato. Cuesta un poco quitar los granos de café del recipiente a la hora de vaciarlo. Por eso las cuatro estrellas en la categoría de limpieza. Pero no cambia mi gran opinión del producto, ni sus resultados de tener un buen café. Al ser tipo termo, no es como otras cafeteras de este tipo que tienen recipiente de cristal que resulta fácil de romper por el más mínimo golpe, y además mantiene el café recién hecho calentito durante un tiempo. La recomiendo. Número 1 EAC Works ha creado una cafetera de prensa francesa de alta calidad con estilo moderno y fabricada con los estándares más altos de la industria. Con sistema de filtro de acero inoxidable de cuatro niveles que ayudará a una extracción premium de tus aceites aromáticos de café y suave sabor rico. La construcción de doble pared de acero inoxidable mantiene el café caliente mientras que la olla se mantiene fría. Es nuestra prensa francesa Nando. Duradero, construcción de calidad con atractivo diseño elegante, pulido brillante y mango de tacto frío. Nuestra prensa francesa Nando tiene un elegante diseño contemporáneo y está integrada para hacer tu cafetera de por vida. Disfruta de tu café y diviértete todos los días con nuestra cafetera Nando. Apto para lavavajillas, el filtro es fácil de desenroscar y fácil de limpiar. La cafetera nunca se romperá. Con el filtro de malla de acero inoxidable micro extra fino de cuatro niveles, puede en el filtro de acero en el filtro de acero. Con el filtro de acero en el filtro de acero en el filtro de acero en el filtro de acero. Con el filtro de acero en 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 el filtro de acero. Con el filtro de acero en el filtro de acero en el filtro de acero en el filtro de acero.